Bienvenidos, en esta serie de videos te estaremos invitando a conocer nuestra comunidad stylepoint.club donde estaremos publicando preguntas y respuestas de peluquería, maquillaje, belleza, asesoría que son las preguntas más frecuentes que solemos tener en el medio y en el cual estarán publicadas las preguntas y las respuestas que quedarán como una especie de librería para consulta Así que veamos nuestro caso o pregunta de hoy Bueno, nuestra consulta de hoy es ¿Cómo debemos mantener los colores fantasía en el cabello? Esta es una consulta importante porque suele pasar que muchas veces las personas, las mujeres bueno, mujeres y hombres, van al salón y se aplican un color fantasía y tal vez no hay claridad sobre que estos colores hay que mantenerlos, hay que matizarlos porque dado que no es el pigmento natural del cabello necesitas siempre mucho refuerzo de color para que se mantenga tal cual como el día que lo hicimos entonces lo ideal es aplicar matizante cada semana los matizantes vienen, hay sobres que vienen matizantes solos hay sobres que vienen matizantes con tratamiento estos son muy buenos porque aparte de aportar el pigmento que se necesita también debemos mirar bien que sea el pigmento que tenemos aplicado en el cabello el color fantasía, si es azul, si es verde, lila, el color que sea y los que vienen con tratamiento adicionalmente aportan aportan hidratación, aportan nutrición para que ese cabello que de todas formas fue decolorado pues no se mantenga en buen estado lo único es que los que vienen solamente matizante pues traen más pigmento, más color y los que vienen con tratamiento pues traen un poco menos de pigmento pero siempre ayudan también a mantener el cabello también una buena opción es aplicar ahí también champú ahí vienen los champús con su matizante entonces también podemos aportar más color siempre que nos lavamos el cabello porque sobre todo es en la lavada donde el pigmento se cae entonces también una buena opción es aplicar el champú con el pigmento, con el matizante que nos hayamos aplicado en el color fantasía también hay un tema de hidratación entonces puede que esté controlando la oleosidad o el brillo pero también nos está restando hidratación a la piel entonces en muchos sentidos la base líquida puede ser muy buena opción para una piel grasa sobre todo cuando la estamos aplicando todos los días recuerda que también puedes dejarnos tus preguntas o inquietudes en la caja de descripción y las estaremos teniendo en cuenta para nuestros próximos videos recuerda visitar nuestro blog stylepoint.club